la catorce que dice actualmente departamento que es un libro municipal, a los diecisiete días del mes de julio, visto que Martín de Michegis, un hijo de Pustiniano Posse, nos ha representado en el Mundial de Grupo el dos mil catorce, obteniendo el honorífico título de subcampeón, y considerando que de acuerdo a la ordenanza número cuarenta y siete se denueve, artículo dos, inciso A, por su destacada actuación en meritorio, se ha reconocido por el departamento que es un tipo municipal, en representación de todos los habitantes de esta localidad quienes se enorgullecen de recibirlo, por eso el intendente municipal decreta artículo primero, te clávese ciudadano inútil, al señor Martín de Michegis, con la denuncia para cada sectores que me lo ha permitido hacer, el intendente se al ins kontro del departamento de los juicios, con el inicio C, finito C, dice al artículo municipal y al juicios. También hay una placa que el intendente municipal va a entregar al futbolista Martín de Michelis en nombre de la comunidad y que dice lo siguiente, mientras el intendente hace la entrega correspondiente a la colectura reconocimiento al señor Martín de Michelis por su desempeño como jugador en la Selección Nacional Argentina en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 Municipal Edad de Cutiriano José Julio 2014 Muy bien, muy bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches En manos del intendente pero ya Martín lo va a recibir seguramente Martín hay un vino malbé de familia Bianchi, ganador del primer certamen mundial en Francia no sé si el futbolista puede entrar y un cargón casero que es para que los compartan estos momentos que estén en pose con amigos de parte de la municipalidad en la representación del cual Bueno, también nos acompañan autoridades provinciales está con nosotros el titular de la Agencia Córdoba Deportes en representación del gobierno de la provincia de Córdoba un fuerte aplauso y lo recibimos a Agustín Caleri El presidente de la Agencia Córdoba Deportes hace entrega de una plaqueta que dice lo siguiente la Agencia Córdoba Deportes a Martín Benichelis un gobernador que integró la selección argentina de fútbol en la Copa del Mundo Brasil 2014 por su excelente desempeño y respecto al fútbol lípido llevando así el deporte de un fútbol en su corazón firma a Agustín Caleri presidente de la Agencia Córdoba Deportes Nos vamos a contar el secretario de la institución social y gobierno de la provincia de Córdoba Carmen Puglia y lo invitamos a que se acerque ¿Crees que la agencia tiene un presente que también la entrega? Bueno, una... Dale más Y una fotografía que por ahí no sé si está armado bueno, si no le van a hacer entrega a Martín de un momento de algún partido de este mundial que la Agencia Córdoba Deportes y la gente del gobierno de Córdoba también emplea porque seguramente busca en algún lugar de privilegio con la 15 de la selección argentina de este mundo Martín, si ustedes lo desean lo invitamos que tomen haciendo que se acompañen las autoridades ¿El micrófono está armado? ¿Uy qué sonamos Martín? Si son tan amables frente al micrófono Queremos agradecer a todos los medios que están presentes en este momento medios de Córdoba hasta Pistal de la región y obviamente también de Sputiniano Posse Horacio, ¿usted va a empezar con las preguntas? Yo que tengo el micrófono así Iván Bobo Hola Martín Iván Bobo de Vivencias Televisión aquí de Montegüey muy cerquita antes que nada bueno, las felicitaciones por cómo nos han representado en el mundial preguntarte puntualmente por cómo se ha vivido esta Copa del Mundo desde la intimidad y si ustedes también como protagonistas tuvieron la misma sensación que nosotros los hinchas que se estuvo muy cerquita de ganar el mundial Sí Bueno, aquí se fue buena la verdad que desde la intimidad vivimos con con muchísima con muchísima intensidad como siempre nos supo inculcar el entrenador nos hicimos fuertes desde el principio desde el humano y después de futbolismo se había imaginado el pecado en el campo entonces muchas veces es difícil de poder formar un grupo como el que se formó hicieron todo lo posible para para llegar a lo más alto donde incluso llegamos y nos faltó demasiado un poco para poder volver en la Copa pero como todo terminando por pie nos juntamos a hablar y nos fijimos las cosas que nos tenemos que decir cara a cara con la mirada en la frente alta porque sentimos que lo encantó dignamente y eso para un plantel para un equipo es que se ha dado mucho un poco y que se ha dado un poco y primero gracias por la alegría que me dieron y gracias también por este tiempo que me dieron lo que te quería consultar era que cuando se fueron de aquí a Argentina por este mundial la sensación de que el problema lo teníamos en casa y que adelante no había problema que lo definimos en cualquier momento y más allá de la alegría que tuvimos creo que la sensación final fue que atrás y creo que tu ingreso tuvo mucho que ver con eso y en el medio ahí lo caminé muchas gracias yo siempre digo que es normal que el equipo haya ganado la mayor en líneas generales y que se haya dicho que el equipo haya mejorado mucho en la parte de Frensista por el tiempo que estuvimos todos juntos y pudimos ir corrigiendo cosas porque cuando empieza el mundial la parte de Frensista es totalmente diferente a la memoria a los partidos nacionales a los dos entonces a raíz de eso puedes ir corrigiendo lo que soy bueno tenemos un entrenador que no es autoritario que supo supo corregir supo escuchar supo supo mirar y ser frontal con todo el plan de hizo cambio de sistemas hizo cambio de nombres y sus correcciones en el cual nos llevaron a mejorar en muchos sectores y después obviamente que nos quedamos con esa sensación amarga de que arriba pareciera que hubiese faltado algo pero si el equipo lo hubiese metido que hubiese terminado el vuelo esa chance hubiese terminado el vuelo hace dos el vuelo es un imaginario entonces ahora es fácil hablar porque se terminó y parece que que se ponía rebanado porque la situación era tuyo pero creo que la línea general es el proceso que es importante Martín de Canal Tiene Córdoba nuestro colega que te responde estuvo con vos habla de tu gentiliza de haber salido en vivo con vos a su hora es una nota muy bonita y nosotros acá en Córdoba viéndote a través de la televisión realmente muchas gracias por lo que le brindaron a la Argentina pero quería saber qué pasa de acá a cuatro años qué es Cosa Vela qué hablo con ustedes yo no sé de fútbol pero sí escuché de que los alemanes estuvieron años entrenando juntos que se conocen y que el equipo de Argentina no era tan parejo en cuanto a que todos podían en distintos clubes en distintas partes del mundo ¿cuál es la situación? bueno analizar el futuro yo creo que es prematuro Alejandro no decidió si va a seguir o no ojalá así sea porque logró ensamblar un montón de cosas en Argentina y en el país que te exige siempre ganar a pesar de un rendimiento y en este caso yo creo que hay hay un equipo conformado donde dejó grandísimos valores y es por eso que el reconocimiento de la gente cuando llegamos al país después yo siempre veo la miedo que que sí hay países que que tienen ventaja en cuanto a que nosotros nos juntamos tres o cuatro días antes de jugar un partido y es difícil eliminar inclusive esta selección alemana tiene cinco o seis jugadores que juegan en el mismo equipo entonces tiene su su propia ventaja en el mundial anterior con España en el cual todo el equipo era solo de dos equipos Barcelona y Real Madrid y en el mundial anterior la de Italia donde eran todos jugadores de la Juventus pero mira entonces ahora la de juntarse es mucho más fácil practican y manejan los mismos conceptos Argentina que fue bien por el hecho de que jugó una eliminatoria muy regular muy constante y después hay chicos que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo en la selección entonces en tiempo obviamente que cuanto más trabajas en conjunto te da súper de resultados yo creo que no es casualidad de que no pasa en el mundial Martín de Canal 2 de Córdoba no te va una terminada felicitaciones por el comportamiento sobre todo que ha tenido el equipo más allá por cualquiera por el resultado y vos que tuviste varios años por el mar ya obviamente conocés o por lo menos sabés de los alemanes no sé si lo hablaría pero entendía lo que se decía en la canción no te pido que digas los alemanes estaban preocupados por el clandero que hizo la Argentina ¿qué se escucha ahora? Sí bueno anoche fue un terrio similar en el programa que no era posible de ir como fue cuatro años atrás cuando salimos a jugar en el mundial de Ciudad en el cuarto de final con el mando de Diego Maradona salimos del vestuario todos alengando de una forma increíble y pasada con los argentinos y ellos estaban todos en fila esperando sin hacer ningún tipo de gesto ni ruido y cuando vieron esos cuando los vieron a nosotros se sorprendieron se desayustaron porque después del mundial muchos de los chicos con los cuales compartía el equipo en el Bayern me lo comentaron de que no podían creer de la manera que se iba en el juego acabamos de salir y sin embargo eso no nos aseguró nada el minuto de juego ya estábamos en el hacer entonces también dijimos vamos a ser diferentes vamos a salir en silencio que la procesión vaya por dentro y yo estaba mucho más relajado incluso Tomás Mühle le decía bueno empieza a gritar para su propio compañero a los cinco minutos ya vamos a ser el primero vamos vamos yo le dije ¿verdad que estoy entendiendo? y me dice sí, sí va a saber que a los cinco lo hacemos el primero pero en plan de broma y bueno la verdad que salió un partido súper parejo en el cual jugamos de igual a igual en la primera situación de gol y muy clara la tuvimos nosotros y cuanto más pasaba un partido la preocupación de la cara de los alemanes se incrementaba muchas veces nosotros los pobres decimos que el lenguaje corporal dentro del campo es importante y bueno faltó poquito y una lástima pero creo que tuvimos las posibilidades de ganar ¿cómo te va Martín? buenas noches ahora soy un moreno de la medialuna de la medialuna de la medialuna de la medialuna preguntaste fundamentalmente por algo que aquí en la Argentina se fue siguiendo la poquita y después con mucha más intensidad a medida que se avanzaban en el mundial más allá de la parte futbolística se rescató mucho los valores que mostraba el equipo valores de habilidad de esfuerzo de compañerismo por ahí algunos de tus compañeros se han mostrado digamos así como ejemplos ¿ustedes cómo le vivían a esto? ¿lo sentían? ¿lo hablaban los familiares? ¿lo veían en las redes sociales? ¿cómo le... sí la verdad que nosotros nos enteramos un poco y nada si me entro que podés llegar a leer no olviden ser más conocedores de que leer poco y nada porque a veces te dejas influenciar mucho con un comentario no sé no puede estar en la mitad del grupo leyendo porque considera que jugó bien el chilo que jugó mal está aprendido lo que dice un periodista porque sinceramente te puede influenciar en cuanto a este estado de ánimo entonces veíamos solo los partidos del mundial y después pasábamos todo el tiempo juntos entonces porque muchos de mis amigos en particular me preguntaban por favor que ellos nos pasen a nosotros porque no sabíamos de qué manera lo que estaba viendo la gente así veíamos muchas caras argentinas en Brasil y no publica la gente en los estadios entonces cuando teníamos ese camino de los T al estadio era súper emocionante y ahí veíamos la gente corriendo por querer saludar aunque sea con un segundo el micro que nos llevaba al estadio pero después todo lo demás tratamos totalmente aislados en una ciudad deportiva muy tranquila cuando teníamos contacto con la gente muy poca con el periodismo entonces seguramente con el pasar del tiempo nos pasamos dando cuenta de qué manera lo que vivió el país Martín, buenas noches Pablo Zagui de estación Armachinto David bueno quería consultarte después de el coste la última vez que viniste estando en los 30 comportados por Sable después se hizo la ilusión de estar en los 23 que se ilusión se transformó en realidad fuiste al mundial que tocó arrancar en el banco de suplentes después ya ganar de la pluralidad frente a Bélgica toda esa sensación ¿cómo jugaron la cabeza en la mente de Martín de Michele? bueno en principio cuando me avisan de la posibilidad de estar entre los 30 obviamente que me generó una grandísima ilusión no quise compartirla mucho más que con mi mujer y con mi representante para no generar demasiado el fútbol en la gente pero yo humildemente sabía que ese llamado era más que significativo solo rogaba y pedía tener salud la semana previa a la lista definitiva porque por todo lo que había pasado me creer hace 3 años que no estaba en la selección soy un chico grande entonces volver para creo que haber quedado eliminado en el corte del 23 que se ha sido un mal manejo pero humildemente tenía que rendir porque creo que muchos de los que entramos y algunos de los que salieron fue por la semana que tuvimos el tratamiento de que arrancamos el 26 perdón de estoy perdido de mayo en esa esa en el cual era una competencia sana pero súper exigente y puedo saber que muchos se metieron ahí y muchos salieron por esa semana entonces una vez ya en el cual Alejandro lo comanico el corte de los tres fue un momento súper shockeante para todos y nadie festejó porque tres compañeros dejaban de estar y además de uno se nos cayó una lágrima en el propio saludo con los mismos bueno después empecé a vivir un mundial diferente porque sabía que de alguna manera me tenía que ganar al lugar y era muy difícil de manejar mi personalidad si bien siempre trato de ser más que positivo del lugar que me dan dentro de un plantel cuando estás ahí es que es gracioso quieres jugar y veía pasar los partidos que se terminaba el mundial y no me bastaba con ser su frente era muy shockeante los días previo al partido y el día después para los que no jugaban muy difícil de manejar desde lo anímico porque te ibas a entrar al estadio sabía lo que te ibas a esperar el día siguiente vivías el día del partido y el día después teníamos que esperar entre 4 o 5 cuando no jugábamos entonces anímicamente había que ser fuerte y bueno un día llegó una charla muy importante con Alejandro y él me dio libertad de expresión con todo la vida y el respeto le dije las cosas que yo consideraba decirle y bueno después con la decisión de él después el próximo partido decidió incluirme y gracias a Dios confiaba y pensé que estaba preparado saliendo con el partido excelente y después lo que está más que antes Adrián Bernardi Red Comunical con Maradona fuiste uno de los referentes del plantel tu puesto era prácticamente inamovible después con Sabela la gente de Carrero te sacó te llamó a último momento hiciste un gran mundial en los partidos que tocó jugar ¿sentís de nuevo que el puesto es tuyo o habrá que revalidarlo con Alejandro con el técnico que me... bueno siento que estos tres partidos son más significativos por hacer los cuartos las seis y la finalidad mundial me dan crédito ¿no? por lo menos para el próximo llamado pero después depende del rendimiento individual que tenga mi propio club Manchester City ser titular y tener gran rendimiento y que el equipo lo grupal le vaya bien eso yo creo que de alguna manera seguir exigiendo la igual en la selección me gustaría seguir estando yo me conecto o sea que nunca tuve la conseguida de jugar una Copa América el sueño para jugar en el año que viene el año que viene el año 34 el cual considero que puedo llegar a estar bien acá Luca Fabián de Canal 2 de Belví ante todo felicitaciones y agradecido eternamente a vos y a todo el grupo básicamente cómo viviste y si pudiste disfrutar esa final porque digo las tensiones son tan altas correr el mundo desde que entraste y desde hotel al estadio y demás un tiempo sí es una sensación muy intenté voy a dormirme a las 12 de la noche muchos de los jugadores optamos por con temor no endócrnico para descansar de la mejor manera 8 o 9 horas y ese día por un alumno Max me lo escondió que era mi compañera de pieza entonces no habíamos dormido siesta obviamente para tendernos dormiendo lo más rápido posible y a las 4 de la mañana no seguíamos hablando porque damos la vuelta y encima para decir que nos paraban a tirar el bomba nos levantamos al otro día nos miramos y dijimos mira tenemos entendido que los campeones de la noche previa no me hubieran así que era una buena sensación pero después bueno ya queríamos la charla de Alejandro queríamos ir lo más rápido posible para el estadio porque esas horas previas son justamente las más difíciles de manejar en cuanto a la ciudad alguna vez cuando llegamos al estadio es nuestro hábitat nos gusta campearnos entonces está súper concentrado para el canal local antes que nada quería felicitarse por su dedicación con fuerza y más que más su excelente trabajo y también quería preguntarte vos que tuviste la oportunidad de verlo y vivirlo desde adentro según tu punto de vista cuáles fueron los puntos débiles y también los puntos fuertes de esta selección que es la lucha gracias a los mil valores bueno los puntos débiles no sé se me hace difícil encontrar ese punto débile porque creo que la selección supo corregir sus primeros errores quizás en los partidos y fue de menor a mayor vuelvo a repetir que la sensación de algún primer partido es muy diferente de cualquier tipo de partido y en los personales sabía que no íbamos a hacer unas cosas excelentes como por ahí la gente lo esperaba entonces no sé todavía no tengo la cabeza bien reseteada como para decirme esto que hicimos demasiado mal y lo podríamos haber hecho mejor al pasar del tiempo seguramente que aparezca en esa situación y después lo fuerte fue te puedo asegurar que lo mal hicimos muy fuertes de lo mal y después en lo futbolístico todo con una libertad de expresión con el máximo de respeto de cualquier lugar que ocupábamos dentro del grupo opinábamos con el afán de ayudar y de corregir de manera positiva y vuelvo a repetir que tenemos un entrenador que no es autoritario y que Dios es el lugar para opinar y para ayudar y fue en los personales en los primeros partidos que no jugaba participé mucho de charlas de opiniones de levantar la mano y bueno yo creo que es una de las cosas fundamentales en un grupo el manejo del grupo el mensaje hacia el grupo es una de las cosas más difíciles de llegar a veces algunos se pasan demasiado de táctica demasiado a los gritos y yo creo que no es tan complicado cuando existe un tipo de comunicación en el cual todos tienen una libertad de la relación bueno Martín buenas noches María Mercedes Amaya de Guille donde tengo un amigo lo vi por allá revista Página 2010 yo voy a hacerte una pregunta diferente en todo este camino recorrido si te encontraras con ese niño de 12 años que te fue a Renato a Cesar ¿qué le preguntarías y qué te preguntaría de la voz? mira la verdad en principio tengo que decir que en mi época de reflexión y de la hora de salir de jugar por el solo hecho de querer cumplir un sueño de llegar a ser jugador profesional ni siquiera que podés imaginarlo lo que te va a deparar la carrera y tengo mis mejores amigos del fútbol desde la pensión de Renato y salí de la pensión de River no sé qué me preguntarías sinceramente se me hace difícil pero como tuve que dejar muchísimas cosas de lado de momentos importantes familiares de amigos la verdad que no me arrepiento amé la profesión en todo un momento de aquel momento en que me fui y bueno soy un agradecido a todo lo que me pasó hola Martín yo soy Nacenato para el emisario también de Inriville y bueno primero felicitarte por la gran labor que hicieron todos vos y todos tus compañeros y mi pregunta sería qué fue lo más emocionante que viviste a nivel grupal y vos como persona qué es lo que te quedó vestir la camiseta de la selección es siempre muy emocionante es una sensación única de salir al campo y tener que pararse ahí a mirar a la gente para cantar tú y no hay descripción para ese momento pero después el ganar el primer partido el segundo la desgracificación y después llegar a ese partido del cuarto al final en el cual sabíamos interiormente que no podíamos volver a caer en los cuartos del final creo que eso fue un desahogo hermosísimo para todos los grupos y después el momento pulmario de los penales fue maravilloso el abrazo entre todos al final como también previo a los penales las charlas que nos habíamos diciendo en cada momento que se paraba de partido durante los 90 después el primer alarme no sé para mí por ejemplo admiro tanto como es a Leo tenía a un metro mío y cada penal que hacían o cada penal que atajaba Romero estaba totalmente quebrado le emocionaba ni lloraba la cámara en ese momento no le enfocaba al sur creo que enfocaba en la parte final de cuando sale corriendo emocionado pero cuando Romero ya había atajado el segundo penal incluso no había paseado el tercero en el patio del Kun y Leo ya lloraba lloraba consoladamente y le hablaba cuando un caminado decía por favor por favor acero por favor acero así vos sos un genio acero y ahora es que es un momento de volver para siempre para mí no es bueno que lloramos pero en un abrazo sin darnos cuenta de que por ahí están todas en las cámaras y su imagen que queda para el mundo en este caso para Argentina no nos gusta llorar el reloj pero fue un desahogo enorme y nos quebramos porque nosotros sabíamos que sabíamos que si otra vez no iba mal así tenés que viajar directamente para Europa ni siquiera podés pasar para Argentina ¿no? entonces era un desahogo Martín Martín que tal para Morrison bueno gracias este mes que nos estuvieron pendientes ahí del televisor y de todo lo que venían haciendo con la selección preguntarte que sintieron ustedes a la llegada al país ese vuelo 360 sobre la Panamericana excepcional para ustedes supongo una especie de vuelta olímpica quizás y las caras de ustedes cuando bajaban del avión al ver el recibimiento de la gente de la llegada al predio de la AFA bueno contame qué vivían ustedes ahí qué comentaban qué decían y cómo poco a poco iban tomando contacto con la gente y el cariño y las gracias que le estaban brindando en ese momento sí la verdad que en el avión de vuelta tenía una diferencia de todos los demás aviones el más bueno el más silencio enorme a nadie le gusta reflejar un segundo puesto y se te está con un poquito el sueño de todos y el comandante que no para hablar y quiero felicitar carne en carne ¿no? pero dijo le voy a le voy a demostrar ahora me la veo que hacer un tiro antes de la actualizar para que lo que le está esperando abajo y a nosotros creemos que se nos hace difícil de entender porque tanto recibimiento como perdimos y estamos acostumbrados en este país que cuando perdemos entonces interiormente a algunos se les hacía hasta difícil de saludar ¿no? por antipáticos sino porque sentimos esa deuda con la gente que tenía tanta ilusión fue por una cuestión de mala organización porque somos argentinos no pudimos llevarnos a un de disco que me hubiese encantado y creo que la gente se merecía ese gran saludo pero bueno todavía estamos mucho de poder entendernos entre todos y que haya otro tipo de organización la verdad que fue muy emocionante volver sin nada y que se ha llegado tanta gente para gritarnos para saludarnos Martín por este sector la frase que el fútbol siempre te da revancha o oportunidades ¿considerás que quedó demostrado en este momento que viviste después de lo que había sido la desafectación allá por el primer mundial donde incluso habías puesto de manifiesto incluso tenías ganas de dejar de jugar el fútbol realmente es así bueno siempre que te da posibilidad de intentar corregir esa frase como ya le había dicho fue una frase de la medida no te se puede dejar de jugar al fútbol pero tampoco se la llamaría revancha yo le decía que cada partido cada entrenamiento es una nueva oportunidad o incluso la llamaría una reivindicación esto es lo que me pasó pero no revancha revancha no la verdad que es una quedó como una gran y linda anécdota no haber podido jugar desde el mundial y la voy a poder enfrentar en el último año no le guardo ningún tipo de recuerdo a nadie no no eso eso no lo que pasa Martín bueno te voy a agradecer el tiempo que nos estabas regalando si te dicen vamos al brocchium a mundial con el mismo grupo con el mismo grupo con el mismo grupo que va a ser difícil que va a ser difícil hay nuevas incorporaciones como cuando exigir su número que exigir cada tres o cuatro días estar a la altura de ese club y de esas liga así que voy a depender de mi propio rendimiento ya el fútbol no te alcanza con el pasado a pesar de haber hecho este buenos partidos en el mundial el cual me da credibilidad me da confianza me da un poco más de respeto no puedo poder atender muy rápido si no arrancó bien así que paso a paso te voy a repetir que me miran los efectivos en cuanto a las selecciones de la Copa América y para eso me voy a explicar ¿Pero le hago nunca más Martín? no, o sea está era una gran inversión mucho champú mucho peón muchas horas pero bueno creo que no me animo a abordarlo porque consideré que en Europa es la parte de mi personalidad incluso los ingleses vía Twitter me recriminaban el corte pero necesito que para la selección me vino bien necesitaba mostrar un cambio en todos los sentidos Martín recién hablaste de Leonel que ahora recibe el grupo de estrenamientos por el partido de la serie final y la final sabemos que cuando lo dijiste tenés una gran admiración por él y él la tiene por vos y te respeta mucho ¿cómo vive? ¿cómo vivió este mundial de la mesa? que despierta esas admiraciones enormes y a veces también algunos funcionamientos de Medellín la verdad que este grupo mostró el fiel reflejo del entrenador y el fiel reflejo de otra bandera que es Leo creo que los que estuvieron acá después tuvieron la posibilidad de conocerlos y que es una persona que juega demasiado bien al fútbol pero que es normal que saluda que tiene una gran educación que tiene un gran respeto muy humilde porque hubiese sido muy fácil para él aislarse de este grupo cuando teníamos días de visitas familiares y estar en un cuarto cerrado o solo su visita su mujer su hijo o viajar en avión privado porque él tiene la posibilidad de alquilarse un avión privado para 6, 8 personas y aislar a su gente de los demás pero creo que todos vieron que su mujer su familia su hijo viajaban con el resto de más familiares que a la hora de participar de las visitas era uno más y así es él muy simple muy caprichoso por querer ganar y eso sin duda que más sufrió por todo ese tipo de cuestiones de análisis que se le hacen a él comparaciones y él era quien más quería volver campeón y bueno tuvo una grande solución pero sin duda que también por dentro está tranquilo porque sabe que como dije antes morimos en el campo Martín en tu futuro próximo te planteas y regresas a Argentina o ya ya tenés tu cabeza puesta en un retiro en Europa y bueno seguir viviendo allá como lo planeás directamente vivir el día a día por decirlo de alguna forma si no me quiero equivocar como me equivoco viviendo casi se acababa mi contrato en Malaga y dije que terminó el contrato y volví a volver a fue un momento difícil también porque justo había pasado de mi papá y consideré que tenía que volver a vivir acá a Argentina hasta que estaba cerca de mi familia pero ya va a ser una cuestión de vida la que elija en un futuro más que deportiva así que la iré pensando y analizando mientras te incurra el tiempo la verdad que ahora estoy feliz en Manchester y creo que el mejor premio que le voy a dar o el mejor trofeo que voy a ganar a lo largo de mi profesión va a ser que Bastian o a lo mejor Lola también pueda aprender el inglés como un inglesco una persona más de ahí del país y dejarle ese aprendizaje en mi ciclo creo que va a ser el mejor cartón lo puedo agarrar así que voy a ir analizando su cuenta hasta ocurre el tiempo me gustaría siempre digo que esta carrera es muy corta me gustaría jugar por todas las líneas me falta el italiano me gustaría volver a Argentina pero no me da mal más el cuerpo voy a ver la verdad estoy en un club fantástico ahora y después no sé sinceramente vamos a hacer las dos últimas preguntas si algún colega no ha tenido acceso al micrófono le damos prioridad y si no nos paso a las dos últimas preguntas para ir pulmiendo Andrés bueno Martín Andrés Fiorra para TVCOP Cristiano José tenía una pregunta para hacerte que tiene que ver con las sensaciones que tuviste apenas apoyaste el pie en el maracanero hasta el final digo todo futbolista sueña con jugar la final del mundial digo ¿qué fotografía hiciste de ese momento y qué cosas te pasaban en la cabeza? la verdad que muchas muchas porque llegan ahí ese momento para jugar no sé me acordé de todo creo que el día previo a la final o dos días antes no me acuerdo si en Twitter o en Facebook que se atrevan a escribir porque a nosotros nos hacía demasiado bien ese tipo de mensajes y que los leía todo entonces me acordé de muchísima gente y cada mensaje me ha dado muchísima energía y muchísima confianza después el de entrar y ver en propia persona la copa del mundo ese ícono en ese momento y ese estadio que es más que significativo la verdad que muchísimas cosas y después dentro del campo me sentí con muchísima confianza como dije antes a veces el lenguaje personal te hace ganar los primeros partidos y ver a mis compañeros con la misma compensa que tenía yo con la misma mirada con la misma ganas de ganar me hicieron sentir disfrutar muchísimo esos 120 minutos o hasta el momento del gol en el cual ese puñal en el corazón es rarísimo cuando te dan el tiempo para lamentarte y ves que el reloj sigue pasando y que no podés empatar pero creo que ni siquiera el haber llorado dentro del campo creo que eso es el fiel reflejo del que todos sentimos que habíamos como dijo Machelard nos vaciamos dentro del campo sabíamos que la larga la iba a jugar en contra y por eso Alejandro apuntó para el pool en el minuto 46 para intentar ganar y bueno jugamos con un grandísimo equipo Diego Ligual diría que es haber aceptado el congreso Martín acá ¿quién fue la revelación del grupo para vos? no solo a nivel futbolístico ¿pero quién? la revelación del grupo para vos no solo por los futbolísticos sino a lo mejor porque has mostrado una faceta que los demás no conocían bueno yo conocía a gran parte del grupo pero a otros no pero ahora que todos me mostraron no me mostraron a mí me mostraron al entrenador del país a la selección está a grandísimo nivel después de los partidos del cuarto de final en una conversación con el profesor lo felicité porque hay muchos entrenadores muy fácil de marcar una gran diferencia entre titulares y suplentes y ese partido del cuarto de final entramos cuatro chicos que todavía no habíamos jugado nunca y creo que cualquiera de los cuatro estuvo a la altura de las circunstancias en lo futbolístico y en lo físico entonces se reflejo de que se estuvo trabajando durante 25 días hasta ese partido con los suplentes también entonces yo creo que me sorprende el grupo el grupo en general el grupo en general porque normalmente como son los argentinos que a veces pescamos de soberbio a veces pensamos en lo individual por encima de lo grupal y el grupo fue totalmente lo contrario y yo creo que por eso nos ha sido bueno muchísimas gracias Martín muy amable comentarle a los periodistas a la gente que Martín tiene una agenda muy pero muy apretada y por lo que sabemos por Iván algunos amigos no quiso faltar a llegar hacia el pueblo a atender a su gente compartir la alegría con la gente y a atendernos a quienes vivimos de esto aquí en el sudeste de Córdoba lo vamos a despedir con un sorteo que es bueno me gustaría sin duda que que el juego de la final del mundial fue mi número máximo en mi carrera entonces me gustaría dejar el recuerdo a Justiano Poses porque que Gerardo o la comunidad sea el encargado de decirle una gana verdad pero me gustaría entregarle para que quede acá porque sé que gracias a ustedes y yo me decidí así que regaló el desastre a ustedes una de las dos remeras con las que jueguen la final aplausos Gracias. Gracias por este tiempo, por ejemplo, y por demostrar también en una conferencia de prensa entre amigos y gente de la región de buena persona en este caso.